Bueno, esto va a ser la segunda parte de la clase de CDI Resincro. Vamos a hablar específicamente de desfibriladores implantables. Un cardio-desfibrilador implantable es un dispositivo que es capaz de detectar y de tratar arritmias cardíacas. Las terapias que usa para tratar estas arritmias son la estimulación, la antitaquicardia, que se basa en la estimulación a frecuencias más altas que las taquicardias ventriculares que se detectan. Ya la vamos a explicar. La segunda forma de tratar una arritmia es mediante la cardioversión eléctrica con un choque eléctrico bifásico como cualquier desfibrilación que podemos realizar en el hospital. Y la tercera forma es previniendo las bradicardias extremas y para esto la mayoría de los marcapasos, transvenosos al menos, tienen una modalidad de marcapasos incorporado para tratar este tipo de arritmias. Existen también otros tipos de desfibriladores implantables que no son transvenosos sino que van a ser subcutáneos que no tienen la capacidad de funcionar como marcapasos. Ya vamos a ver por qué. Bueno, hablando de las terapias antitaquicardia en sí, previas configuraciones, el CDI lo que va a hacer es analizar el ritmo cardíaco que tiene delante. Va a tratar de discriminar un ritmo normal, un ritmo propio, una taquicardia sinusal, un ritmo sinusal rápido de otros tipos de arritmias ventriculares como TB y FB. Cuando detecte patrones compatibles con TB o FB va a iniciar primeramente lo que se llama una terapia de estimulación antitaquicardia en un intento de bloquear el mecanismo que genera esta taquicardia. Así lo que va a hacer es tratar de estimular el corazón a un ritmo más rápido que la taquicardia que está detectando en un intento de dejar esas células en periodo refractario y de cortar este circuito que se está generando. Si vemos en el gráfico de la derecha, el primero de todos, el CDI detecta que el paciente está en TB, inicia una estimulación antitaquicardia, estimula más rápido y cesa la estimulación. Cortó el circuito de arritmico y sale el CDI marca paseando como se puede ver más hacia la derecha. Hay veces que esto no puede realizarse, como en el segundo gráfico, que la taquicardia es muy rápida para marcapasearla y directamente el CDI lo que va a hacer es detectar que es una TB rápida y entregar un shock de cardioversión, que es la segunda alternativa que tenemos en este caso. En el tercer gráfico, como ven, en el de fibrilación ventricular, directamente se intenta un choque eléctrico. La idea de estas terapias antitaquicardias son la de poder terminar este tipo de arritmias entregando la menor cantidad de choques eléctricos posibles, que sea posible, así el paciente no sufre el desconfort de estar permanentemente siendo electrochocado. Bueno, dentro de los componentes mínimos que tiene que tener un CDI van a ser dos cositas, la fuente generadora y el cable ventricular. La fuente generadora va a ser lo que detecte las arritmias y genere los impulsos eléctricos para tratarlo. Se va a componer de una batería que va a alimentar el circuito. El circuito electrónico, que tiene muchos microchips y cosas tecnológicas incorporadas para poder realizar sus funciones. Y además va a tener condensadores que son bobinas que concentran electricidad para, cuando sea el momento oportuno, liberarla toda junto y realizar choques o terapéuticas, como ya dijimos. Va a requerir por lo menos este circuito un cable ventricular para sensar y para aplicar estas terapias. A este circuito además se le puede agregar un cable auricular, como se usa en algunos pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas. Este cable auricular se utiliza para lograr la sincronización auriculo-ventricular y que además el desfibrilador sirva de marcapasos bicameral. Y además, si nosotros agregamos un tercer cable y lo pasamos a través del seno coronario por una vena lateral del ventrículo izquierdo, se puede utilizar el dispositivo como un resincronizador. Esto obviamente está atado a las capacidades que nos brinde cada tipo específico de CDI. Puede ser resincronizador o no. Brevemente, unas palabritas sobre el desfibrilador implantable subcutáneo. Es una buena alternativa ya que no invade el tórax y no invade estructuras vasculares. Consta, como vemos a la derecha, de una fuente generadora con un cable. Este cable tiene una angulación de 90 grados y se ubica también la punta en posición para externa a la izquierda. La idea es que se genera un vector entre la fuente del CDI, el ángulo que genera el cable y la punta del cable. Entre estos tres puntos se crean tres vectores de desfibrilación distintos que sirven al dispositivo para entregar los choques. Este CDI no sirve como marca pasos y se puede utilizar con bajo nivel de evidencia, según la Sociedad Europea de Cardiología, en caso de que el paciente no necesite terapia de estimulación a entrega de cardia, que no necesite resincronización o que sea un paciente joven o que se haya retirado un desfibrilador transvenoso por complicaciones infecciosas. Un dispositivo similar es el chaleco desfibrilador externo. Esto no lleva ningún tipo de implante, es simplemente un chaleco que tiene la capacidad de desfibrilar al paciente, tiene indicaciones más precisas, más limitadas y, digamos, totalmente portátil. Como vemos a la derecha, hay un paciente modelo que estaría usando un chaleco desfibrilador, pero bueno, nosotros somos conscientes de que en realidad este va a ser nuestro paciente a la hora de usar un chaleco desfibrilador, y que vamos a ver que tal vez no tenga esa sonrisa a la hora de que el dispositivo le genere un par de choques. Bueno, ya sabemos cómo se conforma un CDI, entonces la pregunta es ahora cuándo lo vamos a indicar. Este es un cuadro de la evidencia tradicional sobre las que se basan las primeras, o sea, las tradicionales indicaciones de desfibriladores implantables. Son estudios hechos entre el 1990 y el año 2000, en el que la mayoría de los pacientes son insuficientes cardíacos, con tanto arritmias, inducibles o no inducibles o espontáneas, dijimos insuficiencia cardíaca, con clase funcional deteriorada. Lo que vieron estos estudios es que se reducía la mortalidad tanto relativa como absoluta en este tipo de pacientes cuando se les implantaban desfibriladores. Un par de comentarios para hacer del CDI en insuficiencia cardíaca. Estos estudios han demostrado, o nos han enseñado en realidad, que una gran parte de las muertes en insuficientes cardíacos se van a dar en pacientes que tienen síntomas leves a moderados y que estas muertes van a ocurrir de forma súbita e inesperada. Se van a generar estas muertes por complicaciones aórticas, coronarias, cerebrales, y además arritmicas, que pueden incluir bradicardias, traquicardias, bloqueos y asistolias. Y se ha visto que el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca puede mejorar la mortalidad, pero no la mortalidad por complicaciones arritmicas y tampoco así tratar complicaciones arritmicas. Predominantemente, o sea, particularmente lo que se destaca de estos estudios están todos comparados versus amiodarona o versus otro tipo de antirrítmicos. Y siempre el CDI es superior a ellos. Volviendo al interrogante de cuándo se indica un CDI, van a haber dos modalidades bajo las cuales vamos a indicar un CDI. Van a ser en prevención primaria y en prevención secundaria. La prevención primaria se refiere a la colocación de un CDI en pacientes con la intención de prevenir una muerte súbita cardíaca o una taquicardia ventricular que aún no hayan sucedido, pero que estos pacientes tienen características que le confieren un riesgo incrementado de presentarlas. Y ya vamos a ver cuáles son estas características. CDI en prevención secundaria se hace referencia a la colocación del mismo en un paciente que ya tuvo una muerte súbita cardíaca, una TB sostenida, claramente esos escenarios ya reanimados, supervivientes, o también incluyen síncopes causados por arritmia ventricular, o la sospecha de que un síncope de causa no es clarificada, de causa incierta, haya sido por una arritmia ventricular, también está incluido dentro de prevención secundaria. Sí, entonces vamos a indicar un CDI en insuficiencia cardíaca, en prevención secundaria de muerte súbita y en prevención primaria de muerte súbita. Hacemos la salida entonces de que en pacientes con síncopes asociados a distintas enfermedades que aumentan el riesgo de sufrir una muerte súbita, también van a ser candidatos a CDI. El síncope de causa inexplicable es el que no se pudo asociar a ningún mecanismo en particular, y que además el paciente presenta, además de este síncope de causa inexplicable, presenta difunción ventricular izquierda o cardiopatía isquémica, miocardiopatía hipertrófica, síndrome de bruga tipo 1 y síndrome de QT largo. Estos pacientes que tienen estos trastornos y además presentan un síncope, tienen un 7% de riesgo anual de sufrir una muerte súbita, contra 0,5% en caso de tener la enfermedad, pero no presentar este tipo de síncope. Entonces, el síncope en este tipo de pacientes es un marcador de riesgo muy fuerte, aumenta 24 veces el riesgo de morir. Entonces, en cuanto a las recomendaciones del implante de desfibriladores en pacientes con insuficiencia cardíaca, en primera instancia vamos a ver que en prevención secundaria va para reducir el riesgo de muerte súbita de mortalidad por todas las causas de pacientes que se han recuperado de una arritmia ventricular con inestabilidad hemodinámica y tienen una esperanza de vida mayor a un año en buen estado funcional, la recomendación va a ser en clase 1A. Si estos sepan a ver que se repite en todo el grueso, en todas las distintas guías, de que estos pacientes tienen que tener una esperanza de vida mayor a un año en casi todas las indicaciones de SDI. Y luego, en prevención secundaria va a estar recomendado el implante del desfibrilador en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca sintomática en clase funcional 2 o 3, una FEI igual o menor a 35% a pesar del tratamiento médico óptimo durante al menos 3 veces y que tengan una expectativa de supervivencia mayor a un año y que además de estas características tengan cardiopatía isquémica, pero hay que esperar por lo menos 40 días desde el último infarto para realizar la indicación, para definir la indicación y que además tengan miocardiopatía dilatada. Fíjense que es una recomendación de clase 3, o sea, de no hacer, no se recomienda el implante de un desfibrilador durante los primeros 40 días tras el infarto, ya que este tratamiento no va a mejorar el pronóstico. Las recomendaciones entonces de la Sociedad Europea de Cardiología en la guía de tratamiento de arritmias ventriculares y prevención de muerte súbita lo anterior que vimos era el consenso de insuficiencia cardíaca. También desarrollan la bibliografía sobre la cual se basa para las recomendaciones y predominantemente destaca los estudios AVID, DASH, SIDS y CASH en los que les se comparan CDI versus antiarrítmicos que principalmente usaron amiodarona y vieron en varios de ellos que pueden reducir la mortalidad por causa rítmica del 50% y la mortalidad global del 28% y en esto se basan para hacer sus recomendaciones. Esta diapositiva muestra las recomendaciones de CDI en pacientes con insuficiencia cardíaca de la American Heart. Son básicamente las mismas indicaciones con fuentes bibliográficas distintas con algunas salvedades pero en sí se refieren a lo mismo. En las guías de síncope de la Sociedad Europea vamos a ver también al desfibrilador implantable indicado o recomendado en pacientes que tienen taquicardias asociadas a síncope como vemos en la primera recomendación primero se les recomienda una ablación con catéter si estos síncopes son secundarios a taquicardias en pacientes que tienen la feita deteriorada y asocian síncopes debido a taquicardias ventriculares está indicado también el desfibrilador implantable en pacientes que han tenido infarto de miocardio previo se les haya podido inducir un ataque cardioventricular en un estudio fisiológico también está indicado el CDI como pueden ver. En la misma guía se desarrolla como tienen en el cuadro de la izquierda también en pacientes que tienen síncope de insuficiencia cardíaca recomienda el implante del CDI a la derecha tienen un cuadro de recomendaciones de la misma sociedad que habla de las indicaciones de síncope de causa desconocida en pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica y fíjense que como recomendación en clase 1B sugiere que se haga una valoración siguiendo una escala de riesgo de miocardiopatía hipertrófica y de muerte súbita estas escalas de riesgo están en varios lados se pueden consultar en varios lugares pero en sí básicamente lo que dicen es nombrar algunas características que tengan los pacientes que sean portadores de una miocardiopatía hipertrófica que les conlleven un riesgo mayor de tener una muerte súbita en este caso el paciente que cumpla con algunas de estas características y la miocardiopatía hipertrófica se debería considerar el implante de un CDI en pacientes que tienen síndrome de QT largo además del tratamiento con una dosis adecuada de beta bloqueantes se recomienda se debería considerar el implante de un desfibrilador en pacientes que tienen síncope de causa desconocida y síndrome de brugada debería considerarse el implante del CDI cuando tienen un patrón espontáneo tipo 1 y un síncope de causa desconocida un pequeño resumen de estas indicaciones del CDI en las distintas patologías que acabamos de describir tienen complicaciones el uso de CDI resincronizadores entre ellas son los choques inapropiados esto es básicamente la descarga de choques eléctricos de desfibrilación a ritmos que no eran desfibrilables o que no eran patológicos para reducir esto la mayoría de las guías sugieren que se coadministren beta bloqueantes y amigarona para reducir tanto estas descargas inapropiadas como las apropiadas trata en un intento de suprimir o reducir la cantidad de veces que va a chocar el dispositivo los electrodos pueden fallar ya sea por vicios de posición porque se fibrosaron los sitios de implante y la conductividad del tejido donde están implantados los dispositivos no es la misma empiezan a fallar su captura y también pueden infectarse tanto los dispositivos como los cables del mismo sitios de acceso, cables todo el conjunto ¿y en qué momentos deberíamos implantar el desfibrilador a los pacientes? vamos a ver a la izquierda en caso de pacientes con difusión ventricular izquierda se recomienda el implante después de al menos 3 meses de terapia médica óptima si el paciente continúa con una esperanza de vida mayor a un año y destaca particularmente que si esta insuficiencia cardíaca es de etiología isquémica se espera al menos 6 semanas después del último infarto de miocardio y si la etiología no es isquémica solamente 3 meses después del tratamiento médico óptimo desarrollando un poco la cardiopatía isquémica todo paciente que ha sufrido un infarto debería ser evaluado pre-alta con ecografía deberíamos evaluar su fracción de eyección restante o resultante y luego de 6 a 12 semanas de tratamiento médico óptimo determinar nuevamente la fracción de eyección para ver si es necesario eh quiero agradecer Primero specialist o tip es